Cada vez los niños van menos a las plazas y la razón de esto es que muchos prefieren quedarse en casa jugando o chateando con el celular. Quisimos recoger la opinión de la gente y saber qué piensan respecto a que los niños usen smartphone. Tan chico no está bien, pero a veces es necesario para poder comunicarse con ellos. Si uno está pendiente de las cosas que está mirando y no pasa todo el día en eso, no creo que esté mal. Además que a los niños les llama mucha atención la tecnología. Hay dos hijos, uno de 18 y la otra de 11 tienen smartphone y estar ajeno a las redes sociales te saca un poco de la dinámica social de tu grupo en realidad y eso yo creo que finalmente puede ser más perjudicial. Yo no estoy en contra de que los niños también ocupen las tecnologías porque si no es quedarse atrás, la verdad. Si bien los celulares e internet tienen grandes beneficios, también existirían riesgos cuando niños y adolescentes pasan demasiado tiempo conectados. ¿Cuál cree usted es la edad adecuada para que un niño tenga smartphone? Yo creo que es como entre los 16 en adelante. Mi sobrina, por ejemplo, tiene 8 años y ya está pidiendo un celular y es claro que se va a quedar pegada después en eso y atrofia después a los niños y pierden la comunicación. Yo creo que cuando son capaces de cuidarlos, porque son muy caros. No, yo creo que como de los 11, si es que se amerita. No me parece bueno por lo menos hasta que el niño tenga más de 17, 18 años. Tener smartphone no es una necesidad básica para los niños. Sin embargo, esto se hace cada vez más frecuente. Por eso, los padres tenemos que estar preparados y saber hasta qué punto nuestros hijos pueden usar teléfonos inteligentes. ¡Wiu! Aquí tenemos el primero directamente de la Universidad Católica. ¿Cómo estás? ¿Bien y tú? Muy bien, muy bien. ¿Usted anda con su celular? Estoy con su celular, pero guardado y educado para no tener que usarlo constantemente e interrumpir mi cara a cara. Tu cátedra. Mi cátedra. Oye, primera pregunta. ¿Es cierto que los niños no deberían estar expuestos a las pantallas, por decirlo así, antes de los 14 años? Es mentira. ¿Por qué? Falso. Los niños pueden y tienen que estar expuestos a pantalla para no traer friki al mundo. Hoy día el mundo vive con pantallas, todo el mundo tiene pantallas. Si hoy día un niño no se expone a una pantalla hasta los 14 años, lo que pasa al final es que el tipo no va a saber, el niño no va a saber cómo reaccionar frente a la vida porque la vida tiene pantallas. No está bien, no está bien integrado. Ahora, educación digital es distinto a la prohibición. Perfecto. Restringir no es lo mismo que prohibir. Restringir a cero. Y es muy importante que eso quede claro. Pero, cuando uno llega, ahora, eso significa que el niño tiene que tener uso ilimitado, que tiene que tener toda la tecnología disponible desde los 3 años o 2 años. Hay varios aspectos que primero hay que destacar. Eso quería escuchar. Primero, todos los directores de colegios donde yo voy a hacer charlas, voy a capacitar a las personas, me dicen, Daniel, los niños hoy en día llegan acá con una menor cantidad de palabras. El vocabulario es menor y nosotros creemos que esto se atribuye directamente al uso de tecnología. ¿Por qué creen eso? Todo el día interactúan menos con otros. Los padres, ¿cierto? Antes se llamaba en Chile... Interactúan menos cara a cara, piel a piel. Pero sí interactúan... Conversando. ...a través de las redes sociales. Pero es que ya cuando son niños, cuando son chicos, no interactúan con otros a través de tecnología porque solamente la utilizan para entretenerse. Ellos no saben muchas veces cómo utilizarla para socializar con otra persona a diferencia de un adolescente, por ejemplo. Ya, pero entonces ya va un alto en ese punto. Si han disminuido o si la evidencia dice que han disminuido la cantidad de vocabulario que tiene, el número de palabras que maneja, entonces uno podría decir, bueno, ya que las escriben, entonces deberían tener una muy buena ortografía y deberían hacer una mejor redacción. Han disminuido la cantidad de palabras. Han disminuido la capacidad de interactuar con otros. ¿Qué otro? Han disminuido la capacidad de resolver conflictos sociales. Cuando nosotros conversamos ahora acá, ¿no es verdad? Y tú me dices, no, estoy en desacuerdo contigo. Y yo te explico. Y tú me dices, ¿sabes qué? Es que no me gusta como tú me lo estabas comentando. Si me tengo que esforzar para contártelo de una forma quizás más agradable, más linda, para seducirte. Y empezamos quizás un conflicto también. De opiniones que no tienen nada de malo. Ahora, cuando yo sé que la otra persona va a conflictuarse conmigo, lo que yo voy a usar generalmente para evitar eso, porque a nadie le gusta tener conflicto, es un teléfono. Es un mensaje, es un email. Ok. Los niños son iguales. ¿Cuál es la diferencia entre un adulto y un niño? El adulto tiene sus habilidades sociales desarrolladas. Claro. Para bien o para mal, nosotros ya cumplimos. Y forma parte de otra generación que no nació con esto en las manos. El niño chico, hoy día en colegios donde se permite la tecnología, están todo el rato así. Sí. Son menos capaces de interactuar con otros. Tienen menos, digamos, la frustración al decirles que no. Ellos se frustran inmediatamente. Están un poco más violentos porque tienen menor capacidad para negociar. Es un no, un no, y el tipo no sabe qué hacer y de repente le pone un combo. Claro, de frustrarse. De frustrarse. Hay una menor tolerancia a la frustración. Pero ¿en los colegios le retiran o lo digan a los que no permiten? Hay colegios que no permiten. Hay colegios que yo estoy muy en desacuerdo donde llega y le dicen, profesor, usted llega, ve un teléfono, lo toma y lo requisa. Sí, pues. Llega el profesor y le tiene que pedir permiso de tomar tu teléfono. Sí, por favor. De repente llega el profesor y ni siquiera sabe cómo apagarlo. Entonces al profesor lo hacen pasar vergüenza porque el papá le dice, no, si anda con el teléfono da lo mismo. El papá está tan desesperado. No es verdad que el niño le dice, no, que me tenés que dar un teléfono, todos mis compañeros tienen que ir todo acá. Entonces le dicen, ya, no, pero no puedo ir con teléfono. No, es que si no voy al colegio con teléfono me pierdo. Pero también tiene que ver con que los papás quieren tener control sobre sus hijos. También quieren tener control. Sí, por un tema de seguridad. Pero tampoco son capaces de poner límites. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llega y le dice al profesor, el profesor está ahí y dice, ¿y cómo se apaga? No lo sabe ni apagar. Yo llego y le digo, señores, no le pidan a los profesores que ustedes le requisen esos teléfonos porque hay niños también. Los papás le compran teléfonos de 500, 400 mil pesos. Sí, es verdad. El profesor tiene 4, 5, 6 teléfonos y tiene 2 millones de pesos y los teléfonos se pierden. Daniel, revisemos un tuit que nos llega a través de nuestra cuenta. Teresa Enríquez dice, con Facebook, Twitter, WhatsApp, etcétera, rompemos la primera regla que nos enseñaron nuestros padres. No hablar con extraños. Exacto. Tiene tanta razón. Y uno dice ya, sumando a lo que decía Antonella, si por un lado se busca proteger, estar en contacto por aquello de la seguridad de los niños, poder localizarlo rápidamente, por otro lado les estás entregando una herramienta que los va a exponer a tener contacto con gente desconocida que potencialmente podría ser peligroso para ellos. Ya vimos un ejercicio en Estados Unidos de un tipo que a través del WhatsApp iba cautivando a niñas y luego era una trampa con los papás. No sé si la viste. Hay muchos ejemplos de esto. La pregunta es, un amigo en Facebook. Sí. ¿Qué es? ¿Es un amigo o no un amigo? Entonces la gente se confunde porque es mi amigo, sale como amigo, yo tengo la noción de amigo, pero en verdad no es tu amigo. Tengo 5 mil amigos en Facebook y no conozco ni así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mira, esto es muy interesante. Cuando nosotros estábamos en Estados Unidos, el colegio de nuestros hijos tenía una semana que se llama Screen Free, libre de pantallas. No existían las pantallas y había todo un trasfondo familiar, ¿no es verdad? Donde la gente se esforzaba por no tener pantallas, pero no solamente desde un punto de vista negativo, no solamente restrictivo. Donde llegaba, por ejemplo, la persona llegaba y decía, ok, no tienes pantallas, pero hagamos otra cosa en vez de tener pantallas. ¿Qué es lo que hay ahora, por ejemplo, un movimiento muy grande? Por ejemplo, acá, para fines de octubre, va a haber un proyecto que se llama Shabbat Proyecto, donde la gente, desde el viernes en la noche hasta el sábado en la noche, está en 500 ciudades del mundo y se espera que un millón de personas participen, va a dejar de utilizar la tecnología por un día. ¿En 31 de octubre? No, es el 23 al 24 de octubre, del viernes en la noche, el sábado en la noche, van a dejar de usar tecnología. Todo el mundo va a estar conectivo, pero no por dejar de utilizar la tecnología porque encuentro que es malo, porque quieren conectarse con otro elemento, quieren conectarse con otro aspecto. ¿Y qué actividad se recomienda o cuál es la propuesta para hacer entonces durante todas esas horas? Espacios libres de tecnología. Yo no puedo creer que los padres no sean capaces, por ejemplo, de negociar con sus hijos con otra cosa que no sea tecnología. No puede ser que a un niño de 10, 11 años, lo único que le importe sea el teléfono. Mientras nosotros más le damos relevancia al teléfono, digamos, más le estamos encaucando esta idea de que la tecnología es lo más importante, la tecnología es lo más importante, se empieza a jugar antes. No puede ser lo único. Espacios libres de tecnología. A mí me gusta tu visión, además, Daniel, que no es absoluta. O sea, tiene que haber un justo medio. No existe una comida con un niño que hay un teléfono mediado. Es verdad. Tienen que haber espacios libres de tecnología. Tengo un Twitter, no un WhatsApp, perdón. Tengo un Twitter, querida. Querido Daniel. Daniela dice, arroja mujer en la red. Mi hija escucha música y ve dibujos animados en el celu. Tiene casi cuatro años y su vocabulario es súper amplio. Me sorprende. Yo le preguntaría a esa señora si usted ha conocido a una persona de 80 o 70 años que fuma una o dos cajetillas al día. Yo conozco. Ahora, ¿eso quiere decir que el cigarro no mata a la gente de cáncer? Por supuesto que lo mata. O sea, no porque la señora, digamos, Daniela o Daniela vaya a tener una hija que es súper culta y súper buen vocabulario. Va a tener porque gente está todo el día medido. Además, Daniela está haciendo un punto que es clave allí. Ella dice, su hija escucha música. La música alimenta la alma. Claro, claro. Es una fuente tremendamente nutritiva, incluso de vocabulario. Y además ella dice que ve los monitos animados en el celu. Y dibujos. Los monitos animados también le entregan vocabulario a los niños en muchos casos. Lo que su hija probablemente no hace, que es el problema, es tener contacto con otra persona. Porque tiene cuatro años, no sabe chatear. Yo me imagino que eso es lo que hace que se produzca una suerte de retardo en la comunicación. Todos los estudios que nosotros hacemos, y importante entenderlo, son tendencias. Siempre van a haber extremos, pero uno tiene que ir viendo hacia dónde va la tendencia. No es verdad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Nosotros vemos, por ejemplo, la curva es muy extraordinaria. Nosotros vemos que los estudiantes, digamos escolares, que utilizan tecnología hasta dos horas diarias, tienen rendimientos académicos que son mejores, tienen habilidades sociales mejores, tienen una serie de elementos que no son negativos. ¿Tecnología vinculada al estudio o tecnología vinculada a la distracción? Y aquí en general, exposición a pantalla. Ok. ¿Qué pasa después de las dos horas? La curva es decreciente. ¿O de cien? Absoluta. Mientras más tiempo pasa, bajan las notas, bajan habilidades sociales, bajan las capacidades de decir las cosas. Hoy en día nosotros estamos en una sociedad donde a la gente le resulta más fácil decir las cosas con un mensajito que decirlo cara a cara. Y claro, sí, mostrar la cara muchas veces. Muchas veces. ¿Y qué es lo que pasa hoy en día? Mire, le voy a poner un ejemplo que es muy importante. Ya. La tecnología nos hace pares. Hoy en día yo a través de la tecnología puedo contactar a un gerente de una empresa, puedo contactar a alguien acá, a cualquier persona, igual, igual. ¿Qué es lo que sucede? Hoy en día nosotros estamos en los chats familiares, donde padres con sus hijos de 10, 8, 9 años, ¿cierto? Están en este chat familiar y se comunican a través del chat familiar. El chat familiar no es malo. Para coordinar elementos es muy bueno. Pasarlo destacado. Pero de la misma forma que la tecnología nos hace pares, está haciendo a los niños de 8, 9, 10 años pares con sus padres. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Llega el niño y le hace una pregunta a su padre o a su madre. Mamá, quiero saber esto. Un minuto, la mamá no contesta, porque el papá no contesta, porque están haciendo otra cosa. Toc, toc, aló, papá, mamá. De la misma forma con que ellos tratan a sus compañeros o a sus amigos, están tratando a sus padres. Se pierde la jerarquía. Y nosotros sabemos exacto que tiene que haber una jerarquía entre padres e hijos. No pueden ser relaciones horizontales. ¿Y qué pasa en el caso de los niños? Que, por ejemplo, a mí me pasó que el fin de semana fue el Club Media Fest, donde había muchos youtubers a lo largo del mundo, europeos, que formaban parte de verdaderos ídolos, de los niños de 8, 10 años, verdaderas estrellas de rock, que ocupan justamente estas plataformas, las pantallas, etc. Entonces yo digo, los niños como yo, que tú dices que es una tendencia, en el fondo son youtubers, se expresan. ¿Eso también tendría algo negativo? Porque se expresan, se comunican, evacúan sus emociones, evacúan sus ideas. ¿Eso tiene algo negativo o nocivo para el desarrollo de estos niños? YouTube no tiene nada malo. Los youtubers no tienen nada malo. Hay una plaga. Y la plaga se llama querer ser un YouTube star, un YouTuber. ¿Y qué es esta plaga? Que son 10, 8 horas al día. Que los niños empiezan, se centran en un canal porque quieren ser estrellas. Claro. Entrenan, entrenan. Más de 8 horas al día para poder lograr esta mayor cantidad de fans. Porque tener viewers, tener seguidores, es un signo de estatus. O sea, yo quiero ser celebrity. Salen los medios de comunicación, cualquier medio de comunicación pone que es noticia cuando cierto canal de YouTube alcanza ciertas visitas. Ellos quieren ser así. Entonces, se sacan la mugre. Claro. Estando todo el día ahí para ser youtubers. Y dejaron sus estudios de lado, dejaron sus relaciones sociales de lado, se comunican menos con las personas. Entonces, YouTube per se no tiene nada negativo. ¿Recomiendan entonces dos horas diarias máximo de exposición a las pantallas? Máximo. Pero bajo la supervisión de los papás. Máximo, pero es que es muy importante entenderlo. Estamos, hay un mal en la sociedad. Nosotros todos los estudios se ven aspectos negativos. Y si alguien no lo ve así, no lo entiende así, y lo dicen los psiquiatras, lo dice todo el mundo, sobre exposición en negativo, está matando a los niños. La tecnología per se no es mala, pero la falta de educación digital sí lo es. Oye, me gusta la postura de Daniel, le damos un tremendo aplauso. Así es. Aunque no es absoluto, no es totalitario, es todo bien compensado. Dos horas diarias, gracias, señor Don Catebrático. Hay muchas cosas que se acuerdan. Gracias.